Estamos compartiendo una grata instancia que tiene que ver con empezar a dar pasos que puedan concretar los proyectos, las propuestas que vienen realizando los estudiantes. En este caso, uno de los proyectos que tiene que ver con lo que es el ambiente, que está vinculado a la realidad de un sector de Huayco, como es el sector 3 de Agosto, y que tiene que ver con lo que es el tratamiento de los residuos, aprender un poco lo que es el reciclaje, y bueno, entender que es una problemática mundial también, y que bueno, nosotros cada uno somos agentes de poder hacer los cambios, en este caso desde una perspectiva joven y estudiantil, tener esa mirada de poder tomar parte del problema y empezar a involucrarse, y en este caso trayendo también posibles soluciones, como tiene que ver con empezar a concientizar a través del diálogo, de la información, que es lo que están realizando ahora los estudiantes, y también con vecinos que están acompañando la jornada, empezar por allí, por lo que es la educación, la concientización, el diálogo permanente, y bueno, las autoridades que también nos acompañan, en este caso, la licenciada Verónica Toñola, que es del área de promoción ambiental, de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio, bueno, con quienes estamos desarrollando esta capacitación. Y hoy tuvimos la oportunidad de compartir con los chicos del Colegio Olgaredes, que son los autores del proyecto, dentro del marco del Consejo Deliberante Estudiantil, de reciclado y manejo de residuos en el asentamiento 3 de agosto. La idea era que ellos vengan al Consejo, tengan a sus invitados, a los invitados del barrio, digamos, y que puedan ellos recibir una capacitación acerca del manejo de residuos de parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad. Así que, bueno, lo que hicimos fue recibirlos, darles el taller, y bueno, y unos certificados de participación para los chicos que son los autores del proyecto. ¿Esta actividad se va a realizar con otras instituciones? Sí, tenemos varios proyectos en marco, digamos, del Consejo Deliberante Estudiantil, que lo estamos trabajando dentro de la Comisión de Ambiente. Este es el primero, que sería el del Colegio Olgaredes, pero hay un par más que se van a realizar durante lo que queda del año hasta finalizar diciembre.